El día del transfer, para hacer el etalonaje para el 35 milímetros. Hola, aquí el maestro, Manolo, ¿qué más? Millán. Manolo Millán, etalonador, maestro del etalonaje de... Llevanos cuantos años aquí, ¿no? Aquí desde que se puso la empresa, haciendo esto toda mi vida, era un genio. Con el cortometraje que hemos etalonado, ¿qué te ha parecido de fotografía, de color, cómo se verá la proyección? ¿Qué nos puedes adelantar? A ver. Aquí hay un trabajo de capas de vídeo y de... Que no sé exactamente, hasta que no lo veamos en sala, cómo realmente van a responder. Cuando, durante la película y el digital, ¿con qué te quedas? Yo, eh, soy de cine, pero descarado. Siempre digo que el cine tiene alma y el vídeo no la tiene. 4 de diciembre del 2009, vamos a hacer el visionado, el corte, a ver qué pasa. Y nada, vamos a ir más film. Vamos a ver, a ver cómo ha quedado este primer paso. Me están esperando aquí, como siempre, llego tarde. Hola. Hola, Luis. Hola. Hola, ¿verdad? Vale, gracias. Estoy grabando, ya estoy grabando, Irma. Habéis tenido suerte. Está la sala grande, que ya es más que conocí. Sí, la sala grande y luego hay otra que esa no... Sí, luego hay otra sala de un poco más pequeña. Sí, sí. Vamos, vamos. Vaya, bueno, ven. Hombre, ¿cómo estamos? Qué chula. Pedro, en tu casa tienes una así, ¿no? Si estás a gusto, bien. Y si no, déjate caer, que esto hace de todo, ¿eh? O sea, mira, ves que tienes ahí unas lucecitas. Te tiras para atrás, te aguantan los pies, lo que te quieres. Ya que estamos... Vamos a ver. Como que eso no me concentro. Sí. Bueno, a partir de ahora apagan las luces. Y la película. La copia. La copia.